¿Tú qué dijiste? Ay, ay, ay Que tú te ibas Ay, ay, ay Y yo esperando Ay, ay, ay Que llegue ese día Ay, ay, ay Si yo me olvidé de ti Ah, que viene a molestar Ya yo me olvidé de ti Por eso te di tu banda Porque me quería atracar Si yo me olvidé de ti Si yo me olvidé de ti Ah, que viene a molestar Ah, que viene a molestar Ya yo me olvidé de ti Por eso te di tu banda Porque me quería atracar Ay, ay, ay 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 Por mí me decías que tú me querías Y al final de cuentas tu era mentira Por mí tú puedes rotar, puedes rotar, puedes rotar, que tu maleta ya está preparada, está preparada, está preparada. Por mí tú puedes rotar, puedes rotar, puedes rotar, que tu maleta ya está preparada, está preparada, está preparada. Hoy recuerdo cuando tú me dijiste que me vayas. Recoge los panty y la toalla, la ropa que tienes tirada. Pa' ti ya no hay cuarto, grubal ni champaña. Anoche me estaban llamando de un número raro, pero le llegué. Eras tú de nuevo con esa loquera, por eso volví de bloquear para más. Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Tú que dijiste, que tú te ibas, y yo esperando, que llegue ese día. Ah, B1, el productor de oro, que es lo que es, baby, en sí. Parambao, dímelo, chimbala. Nosotros somos el clan del miedo. Clauser, Ronnie Productions, el único y verdadero jefe. Dime, tonto en ochenta, ja, ja. Este es pa' que se lo goce mi compadre Dennis en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!